Como símbolo de todos esos países que nos recibieron y acogieron a tantos y ayudaron, quiero agradecerlo en la persona de su presidente Andrés Manuel Obrador López Obrador, presente. Gracias. Junto con miles de exiliados, les reafirmamos nuestra directitud de por vida. Hoy, la solidaridad y la corresponsabilidad internacional necesitan nuevamente un camino de paz y cooperación entre los países, refrendado y apropiado por todos los sectores políticos y civiles y donde Chile debiera ser un activo partícipe, redistribuyendo y cooperando a la construcción de un mundo más justo que se haga cargo de los problemas que nos afectan a todos.